Amar sin esperanza Y dar el corazón con todo el alma Porque siempre yo he de amarte Sin haberte comprendido Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Soñar Que nos quisimos Es solo recordar Una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin haberte comprendido Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te vi mi tenura Más burlaste mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Sin sentir rencor Yo te amé con locura y te vi mi ternura Mas burlaste mi vida sin tener compasión Mas nunca olvides que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor